hola que tal amigos soy camuswan y bueno hoy traigo este vídeo muy corto para enseñarles cómo descargar un pack de wallpapers para windows 7 tipo custom es una compilación que yo he hecho trate de recopilar los los mejores los que para mí son los más padres y bueno nos vamos a ir al línea descarga que se los dejaré en la descripción del vídeo por media fire les quedará una carpeta como ésta ya saben clic derecho extraer aquí y bueno dentro de esta carpeta vienen todos los wallpapers son 175 wallpapers y pues bueno les voy a dar una imagen súper rápida una vista rápida de los wallpapers que contiene este pack y bueno pues para que los usen como les digo trate de recopilar los que para mí son los más padres y bueno vienen para todas las versiones de windows 7 bueno estos son como ven están están bastante buenos y bueno chavos pues esto esto sería todo este super pack de wallpapers que como les digo es recopilado ojalá que les guste que los usen y bueno por mi parte sería todo descárguenlo soy camus one cualquier duda aclaración pues háganmela saber aquí al al canal y bueno pues comenten suscríbanse cuídense mucho estamos en contacto